Armario con cortinas de tela. Vestidores chulísimos. ¿Quieres un armario con cortinas de tela para hacerte tu propio vestidor? Te vamos a enseñar ejemplos que enamoran, que podrás tenerlos en tu casa a buen precio y serán adorados por todos, sobre todo por ti. Desde luego, si te gusta la ropa, los complementos y los zapatos, no puedes quedarte sin uno de ellos. Las cortinas para armarios sin puertas son una auténtica maravilla, ya que darán un giro a la decoración de tu casa y además protegerán tus prendas sin necesidad de hacer una inversión muy grande. Son una auténtica maravilla. Armario con cortinas de tela. El vestidor Odeon es el que encandila a los que prefieren los colores claros, pero no acaban de estar cómodos con el blanco total. ¿Eres tú uno de ellos? Si no sabes dónde guardar los bolsos en poco espacio, sus estantes laterales o superiores son estupendos. Podrás hacerlo directamente sobre las baldas o utilizar cajas para protegerlos más. Cortinas para armarios sin puertas. Un estilo diferente. ¿Adoras los contrastes? Si es así, adorarás el vestidor chic, con un toque que podemos catalogar de estilo industrial. ¿Es para ti? En otra entrada sobre muebles vestidores, te contamos cuáles son las opciones que tienes a la hora de ponerte un vestidor en casa. En este post, te vamos a enseñar las novedades que los diseñadores de mobiliario están incluyendo al elaborar un armario con cortinas o vestidor. Hemos visto modelos de vestidores con cortinas de tonalidades más bien claritas, que combinan el color blanco con tonos de madera. Pero para las personas que prefieren una tonalidad más bien oscura, existen opciones como la que te mostramos a continuación, con un amplio espejo integrado en el mismo mueble. Y ahora sí, un clásico de los vestidores, pero no por eso le vamos a quitar ningún mérito. El blanco está de moda y tiene indudables puntos positivos, como la luminosidad y la facilidad de combinación que aporta, a tener en cuenta para elegirlo para nuestros hogares. Los modelos que hemos visto hasta ahora son armarios con cortinas, pero también existen estructuras de armarios completamente abiertas. No llueve a gusto de todos, pero casi. El número de opciones, diseños y soluciones que los diseñadores nos tienen preparadas es cada vez mayor y práctico para el día a día. ¿Con cuál de ellos te quedarías? ¿Eres más de tonalidades oscuras o claritas? Cuéntanoslo en comentarios. Si estás aquí probablemente sea porque te interesa la decoración de interiores. ¿Te gustaría echar un vistazo a las habitaciones juveniles blancas o dormitorios de matrimonio de varios estilos que tenemos en la web?